¡Hola, locos de los idiomas! Me llamo Daniel y esta es mi serie de lecciones de Nórdico Antiguo, gratis y online para hispanohablantes. En esta lección quiero presentaros los artículos del Nórdico Antiguo, tanto en su forma independiente como en su forma eclítico. ¿Hay dos formas de escribirse el artículo? Pues resulta que sí. ¿Y cuál es la diferencia? ¡Ah! No hay una sola. Vamos a verlo más en detalle, pero recordemos que el artículo es un determinante que hace una referencia única y específica. No es lo mismo decir un rey que el rey al que te hace referencia en la oración o en el texto. El artículo independiente es una forma del mismo que se puede escribir separado de otras palabras, mientras que el clítico es una sufijación obligatoria al final de la palabra a la que hace referencia, en este caso un sustantivo o un pronombre. El artículo independiente se escribe además de forma diferente. Suele empezar con hi o i. El caso más práctico sería hin, el del masculino singular en nominativo, mientras que el clítico conservaría como mucho la i si no es que muta o se omite. Además, el artículo independiente suele ser dependiente de que exista un adjetivo dentro de la misma oración, o que haya un adjetivo sustantivado, mientras que el clítico puede aparecer hay adjetivo o no. O este sustantivado, claro. Y vamos a ver la tabla que he hecho, para que podáis tomar notas, para que podáis hacer capturas de pantalla. Y podéis ver que hay que declinarlo según el número, según el caso y según el género. Y empezamos. HIN, HIN, HINA, HIT o HIZ, HINS, HINNAR, HINS, HINUM, HINNI, HINNU. Y si pasamos al plural, HINIR, HINNAR, para estos dos casos, HIN también, HINA, HINNA y HINUM. Esto es todo por ahora. Como he dicho antes, en otros vídeos se explicarán las excepciones por las que se conserva o cambia la i o incluso se omite. Y, bueno, no olvidéis darle al like, comentar, compartir, suscribiros, apuntaros al grupo de Facebook, conocer gente, pero sobre todo aprender. ¡Muchas gracias! Gracias. Gracias.